Bienvenidos a mi canal, Luzredos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí En un top de 19 curiosidades sobre Minecraft Entre ellas va a haber varios tips Y pues nada, ya hice varios vídeos de estos Que los vais a tener por aquí arriba a la derecha Y dicho esto, empecemos Como para el tip número 1 El tip número 1 es un truco Y para hacerlo básicamente lo que necesitamos Sería un poquito un 2x2 ¿De acuerdo? Y pues aprovechar esta parte de aquí Hacer dos huecos, colocar un barco Andar un poquito y intentar bugarnos un poquito En el punto justo En donde el jugador no se ahogue Si me pongo en su rival Vamos a ver como hay un punto donde el jugador se está ahogando Y un punto donde pues puede respirar Puede ver perfectamente lo que hay en las cuevas Entonces esa sería nuestra intención Y así es como adquiriríamos un poquito de X-Ray Y podríamos ver perfectamente lo que hay Podríamos ver las cuevas a nuestro alrededor fácilmente Evidentemente pues si no nos gusta lo que estamos viendo Pues cambiamos de dirección Y lo volvemos a intentar, no pasa nada Entonces lo guay es que para este truco solamente necesitas un barco Y la verdad es que está bastante chetado El siguiente tip es que si yo hago un mapa localizador En lo que vendría a ser el overwall Cojo este mapa y entro al nether Vamos a ver como a pesar de estar dentro del nether Me siguen señalando en donde estoy Lo cual es un tip realmente bueno Como estamos viendo pues estoy relativamente cerca Y este tip es bueno pues a lo mejor para Para este tipo de... Para estos mapas tan pequeños a lo mejor no es algo bueno Porque son demasiado pequeños Pero en el caso de que fuesen unos mapas más grandes Pues esto sería realmente bueno pues para poder Decidir donde colocar el portal Y ese tipo de cosas como estamos viendo pues Literalmente nos está diciendo la coordenada exacta En donde spawnearía el portal Lo cual es una barbaridad Ese truco yo no lo sabía Y la verdad es que para jugadores más técnicos y avanzados Es impresionante Es exageradamente útil La curiosidad número 3 es que el tocadiscos Si que suena a pesar de tener un bloque encima Pero el bloque de notas pues no lo hace La siguiente curiosidad es que la única planta Que puede crecer en la bedrock Es el champiñón rojo A pesar de que si le ponemos Y le aplicamos polvo de hueso Este nunca va a crecer La siguiente curiosidad es que las calabazas Se rompen más rápido con el hacha Pero en cambio las sandías Se rompen más rápido con la espada Esto desgraciadamente solo pasa en Minecraft Java Como estamos viendo El límite de experiencia es el nivel 24.791 En el mundo normal La lava se dispersa un total de 4 bloques Mientras que en el nether lo hace con 8 bloques Como si fuese agua Solamente un 10% de los huevos que tiras Generan un pollo En el cielo de Minecraft durante la noche Se pueden ver las constelaciones reales Que no significa que sean de la realeza Sino de la vida real Que gracioso soy Un blaze muere de 20 puñetazos O de 7 bolas de nieve 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Así que el único mob que puede matar el snow golem Es el blaze Y aún así tampoco puede Dale, dale, dale Vamos, deja de comer nieve Ah, me está disparando la araña Vamos, mátalo, mátalo Uh, no lo ha matado Ahí está, sí señor Sí señor, campeón Otra curiosidad es que las nubes No se ven debajo del agua Desgraciadamente el nuevo juego que anunciaron Los de Minecraft Minecraft Earth Ya no se va a poder jugar a partir del 1 de julio de 2021 Ya que se cerrarán los servidores Y el juego al ser un juego online No se podrá seguir jugando Una pena para los pringados que hayáis jugado eso La verdad, salita a la calle Si estás dentro de un bote Y te lanzas y sales del bote en el último segundo No te vas a poder quitar vida Si me permitís lo voy a hacer en un servidor Pero si no, no lo vais a ver Entonces si yo salto de una altura Me pongo con el bote Y salto con el bote Y a último momento salgo del bote Si a último momento salgo del bote No me quito vida Tampoco recomiendo apurar tanto La verdad No es necesario El slime amortigua un 100% del daño de caída Pero en cambio El bloque de miel y la bala de heno Solamente van a permitir que te quites el 20% de la vida En el juego solo hay dos bloques que interactúan con la visión del jugador Y es la mesa de encantamientos que te sigue mientras tú giras Y el bloque de barrera Como estamos viendo Ambos se giran mientras yo me muevo Hay un 0,04% de que spawnea un zombie con full diamond Muy bien, el siguiente tip Trata de que si cogemos una esponja mojada Un horno Y metemos el cubo de lava Lo que va a pasar es que una vez la esponja mojada se haya cocinado El cubo se va a convertir en un cubo de agua Y ahí lo tenemos Y diréis pues Muy bien Utilidad Ninguna Pero oye Un nuevo tip para vosotros Si usas hielo azul y un barco en el nether Vas a estar moviéndote a una velocidad de 578 bloques del overworld por segundo De tal manera que iríamos a esta velocidad Desplazándonos a unos 60 bloques por segundo A unos 82 bloques por segundo Pero como se multiplica por 8 porque estamos del nether al overworld pues son 578 Y finalmente el jugador tarda nada más ni nada menos que 13 segundos en traspasar el bloque de tela de araña 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 Evidentemente como estamos hechos de dos bloques 13 más 13, 26 Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya sido de ayuda La verdad es que lo dudo Pero bueno son consejos que os pueden ayudar en un futuro Recordad que tenéis más partes y he hecho más vídeos de este estilo Y que también acordaros de mirar mis últimos vídeos que seguro que os son malas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima gente Chao